Hoy chicos, venimos con noticias fresquitas del mejor culturista de todos los tiempos, el Pate Zorro. Ronnie Coleman, 8 veces campeón del Mistro Olimpia, esta semana ha subido un vídeo donde ha dado bastante de qué hablar. Chicos, sin más dilación, despegamos. Y fíjate que en casi todos los deportes hay bastante polémica con cuál es el mejor de todos los tiempos. En el fútbol, en el boxeo, bueno, en casi todos los deportes. Pero en el culturismo, para sorpresa de todos, en una cosa estamos bastante de acuerdo. Hay unanimidad. Ronnie Coleman, Ron Cola, Ron con Coca-Cola es el mejor de todos los tiempos. Su legado con 8 Olimpias le ha dejado una factura muy cara porque básicamente su columna pues dijo hasta aquí hemos llegado. Tuvo lesiones muy graves en la columna, en el cuello, bueno, en general lo que es toda la estructura de su cuerpo. Quedó muy dañada. Se sometió a múltiples cirugías, a múltiples operaciones y francamente no salieron muy bien. De hecho, creo que hay declaraciones del mismo Ron Coleman diciendo que le sacaron bastante dinero. Eran operaciones muy caras que muchas veces no salieron bien y él se sintió un poco estafado. Lo típico de que tienes mucho dinero y sientes que la gente se aprovecha. Esa es la sensación que le quedó a Ronnie Coleman. Hasta aquí todo el mundo conocía esta parte de la historia, ¿verdad? Esta parte no te pilla desprevenido, pero esta semana ha habido noticias porque ha surgido un vídeo en las redes sociales donde sale Ronnie Coleman gateando. Y es un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie, es un vídeo que ha generado mucha controversia. ¿Por qué no olvidemos que cuando tú haces una asociación con una persona tienes una imagen impregnada en tu vida? En el caso de tú con el pater, pues tendrás la imagen de un calvo y yo, si me pongo pelo, tú dirás, pues no, yo me pongo pelo y tú no pasas página. Pues con Coleman pasa un poco esto, nuestro recuerdo de él es de grandiosidad, de plenitud y yo por lo menos cuando veo ese tipo de imágenes es como que me pilla desprevenido. Es como que todavía no me acostumbro porque mi imagen es plenitud, grandiosidad, un ser mitológico. La controversia surge porque mucha gente ha comentado que por qué no le ayudan. Sale Ronnie Coleman rodeado de personas y él gateando llega hasta su asiento. Y la gente ha increpado en redes sociales que por favor que le ayuden a ese señor. Y yo aquí quiero comentar una cosa desde la ignorancia, con todos mis respetos, le pido disculpas antemano. Yo creo que básicamente si no le ayudan a Ronnie Coleman, obviamente es porque Ronnie Coleman no quiere. Y esto lo entiendo y me parece muy respetable. Porque para una persona es muy duro sentir dependencia de terceras personas. Para una persona es muy duro sentir que no eres autosuficiente, que necesitas ayuda. Entonces dentro de tus posibilidades, si puedes, lo quieres hacer tú, aunque sea ir gateando para sentarte. Y esto demuestra que este tío era un auténtico ganador y un campeón, encima de la tarima y debajo de la tarima. Si a cualquier persona no le gusta sentirse dependiente, imagínate a Ronnie Coleman, que es la puta leyenda. Y un tío pues que es que tiene el gen de ganador. Es un ganador nato, es una persona muy competitiva. Entonces básicamente a toda la gente se le ha encogido un poco el pecho con estas imágenes. Pero es que Ronnie Coleman quiere ir gateando a sentarse en su asiento. En este canal hemos hablado en multitud de ocasiones sobre el caso de Ronnie Coleman. Entonces no vamos a entrar en el eterno debate de si podía haberse evitado esto o si fue un peaje que tenía que pagar sí o sí para ser el mejor de la historia. No voy a entrar en ese debate. Lo que sí quiero hacer hincapié es en su actitud en el presente. Indiferentemente de que si se pudieron hacer las cosas de una manera u otra, la actitud que tiene a día de hoy de lo ocurrido me parece increíble. Porque es un tío que a pesar de su situación siempre tiene una buena cara, una buena sonrisa, es muy amable con la gente. Y esto para mí le convierte en un auténtico campeón. Campeón de la Olimpia en 8 ocasiones y campeón de la puta vida. Te lo digo de verdad, me encanta la gente que mantiene esa actitud positiva y que no se arruga ante la vida. Porque yo francamente a mí me duele un pelo, un pelo que no tengo y yo voy medio raro por la vida. Yo a mí me duele algo, intento ser lo más majo posible, pero ya me cuesta. No me quiero imaginar yo en esa situación, sería insoportable. Entonces ver a una persona con esa conducta me parece el auténtico crack. Porque no olvidemos una cosa, muchos deportistas de élite exitosos cuando se retiran cogen depresiones. Su vida pierde sentido y se arrugan, se ponen tristes y van melancólicos por la vida. Personas que solo por retirarse, sin ningún tipo de problema de salud, con plenas facultades para disfrutar la vida, se arrugan. Y este señor se retira, acaba con unas lesiones super graves que le afectan en su día a día y aún así es que es el puto amo. Las imágenes son duras pero hay que quedarse con el mensaje del pater. Hace lo que puede con lo que tiene y eso me parece increíble. Y esto es un buen lema de vida, hacerlo lo mejor posible con la situación que tienes actualmente. Volviendo un poquito al tema de las asociaciones mentales que tenemos con nuestros ídolos, que a lo mejor solo me pasa a mí y tú te actualizas. A mí me pasa una cosa, que yo mis ídolos, por ejemplo, el choache. Yo mi imagen del choache, la que ha quedado aquí impregnada, es la del choache en Terminator y en Predator. De hecho, como puedes observar, tengo un póster del choache de Depredador. Es que es un peliculón. Me pilló de niño y decía, yo quiero matar a alienígenas. Pues mi asociación con el choache es la de esa imagen, así, bien, plenitud, esbelto. Entonces a mí me pasa que cuando veo envejecer a nuestros ídolos, es como que no me voy actualizando. Como que yo, si no veo al choache, no veo imágenes de él en la actualidad, mi imagen es esa. Pero luego me salen unas imágenes actuales del choache y veo, pues, un anciano, porque a día de hoy es un anciano. Pues veo esas imágenes y siempre, te lo digo de corazón, siempre es como que me choca. Digo, joder, qué mayor está. Es como que no actualizo, ¿sabes? Como que no he pasado a la fase de es un anciano. Para mí, choache, es ese. Y hasta el día que se muera, en mi cabeza, va a ser ese. Entonces es duro ver envejecer a tus ídolos, actores de la gran pantalla. Que vas viendo cómo se van poniendo pochos. Es duro. Pero es ley de vida, ¿eh? El tiempo pasa inexorablemente. Enlazando con esta noticia de Ronnie Coleman gateando, vamos a hablar de Ángel Calderón. Porque esta semana Ángel Calderón se marcó un tremendo posting delante de... La suma de 15 Olimpias. Se marcó un posting delante de Ronnie Coleman, 8 Olimpias, y delante de Phil Held. Held. ¿Cómo coño se dice eso? Que tiene 7, 8 y 7, 15. Si no me fallan las cuentas, señoría. Lo más bonito del vídeo es ver a Ángel Calderón con mucho respeto y mucha admiración saludar a Ronnie Coleman y prácticamente hacerle una reverencia. De profundo respeto y admiración. También te digo, ¿eh? El mejor día de su vida, de Ángel Calderón. ¿Por qué? Porque mientras posaba, Ronnie Coleman le metía sus frases míticas. Sus frases características. Yep, baby. Like what? El Ronnie Coleman le gritaba... Yeah, vale. Like what? Cuando me han dicho, sube, sube, digo, pero, pero, yo creo que si le van a ir, si le van a ir a la escenario, creo que va a subirlo solo. No, no. Ahí los dos ahí mirando, mirando. Brutal. Ha sido brutal, brutal. Y hasta aquí el videíto, chicos. Hasta aquí esta noticia. Espérate que me ha salido un gallo, ¿eh? Hasta aquí esta noticia rapidita. Espero que te haya gustado y que te haya calado, impregnado esta lección de vida del patria. Mejor actitud posible, dadas las circunstancias, sean las que sean. ¿Ok? Se lo dice un calvo que está muerto en vida y lucha por ser feliz y prosperar. Guapetones, espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias por cada vez que atizáis al buen like. Sean salvajes con esa atización. No sé si existe, pero bueno. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.